¿Qué tal? Buenas tardes, clase. Mi nombre es Roberto Silva y en esta ocasión estaré hablando en base a las ideas mencionadas en el artículo Linguistic Violence, Insecurity and Work, Language Ideologies of Latino Bilingual Teacher Candidates in Texas. Como lo he mencionado en el mismo, los latinos pasamos por opresiones y somos reformados por ideologías que existen en base al español. Estas ideologías generan lo que es la violencia lingüística. Esta violencia lingüística resulta en uno como hispano evitar usar nuestra lengua materna, siendo el español, para satisfacer a las ideologías del idioma. Personalmente me ha pasado a mí, no tanto el oral, pero sí el escribir el español. Al entrevistar a tres compañeros de la escuela, los tres acordaron en que igual ellos habían perdido su habilidad de escribir el español. Eso es importante saber ya que es necesario escribir en este idioma al nivel académico para poder ser maestro bilingüe. Ninguna de estas tres personas aspira a ser maestro bilingüe, pero fueron parte del sistema educativo aquí en Texas. Siendo que recibieron la misma educación que la mayoría de los aspirantes a educar en forma bilingüe, es necesario tomar en consideración la forma en que son educados. Como he mencionado por Eck, Sánchez y Quijada, uno como hispano sirve como modelo a seguir para los estudiantes marginalizados que prefieren a un maestro que se asemeja a ellos. Para acabar o mínimo disminuir el problema que crean las ideologías sobre el idioma español, es la responsabilidad de uno como educador bilingüe usar este recurso de ser modelo y evitar que los estudiantes cambien la ideología de su lengua materna por motivos de violencia lingüística. El hecho de que ellos se reflejan en nosotros sirve para fomentar la importancia de las habilidades de escribir en español al nivel académico y empezarlos a temprana edad. Educación que evite que los estudiantes se despojen del español es la respuesta al disminuyo de las ideologías negativas. Es necesario tomar en cuenta que es un proceso largo el investigar el éxito de estas prácticas y eliminar la idea que el idioma español es algo que daña la adquisición del inglés. Nuestra responsabilidad como modelo es inculcar nuevas ideas y hacer ver el español académico como algo aceptado desde temprana edad. Gracias. Gracias.